Y sí, me imagino, Mirita. Escuchame, si podés mandar el móvil acá a Pringles y Santa María de Oro, justo en la esquina donde está el Obrador, hay dos pozos, Danilo, uno está en el medio de la calle, y se está hundiendo cada vez más y se están haciendo más pozos. Que manden a cortar esa calle, porque se va a caer alguien ahí adentro. ¿Y el tránsito sigue normalmente? Sí, sí, por eso se va a caer alguien ahí, hay gente que no sabe. A ver, para Mirita, Pringles... Y Santa María de Oro, justo donde está el Obrador, en la esquina del Obrador. Pringles y Oro, un pozo enorme en ese lugar. Sí, son dos pozos en realidad. Ajá. Y se está cada vez, se están haciendo más pozos, y la gente por ahí no sabe. Claro, o que no sabe, o que por ahí concurre, por ejemplo, porque alguien necesita algo, ¿no? Y, ¿sabés qué? Se van a desborronar con auto y todo ahí. Claro. A ver, atención, Pringles y Oro, por favor, si hay alguien que pueda ir del municipio Pringles y Oro, que hay dos pozos enormes, por lo menos, para señalizar. Para que señalicen, corten las calles. Mirtita, gracias por tu aporte. Bueno, Dani, un beso. Hasta luego. Otro grande para vos, mi amor. Chao. Faider Gin, un lugar que te ofrece la alternativa que necesitas para mejorar tu calidad de vida. Entrenamiento personalizado. Clases de Faidu, Ubom Power, X55, Latino, Local, Kimax. Deja las excusas y a entrenar. Faider Gin, Araos y Darra Gaira. Viaje a Capital con Vía Cianca en estos horarios. Lunes a viernes salimos de 5, 8 y 12 horas. Regreso 13, 15, 30 horas y 18 horas. Sábado salimos de 6 y 8 horas. Regreso de 10 a 14 horas. Domingo salimos de 18 a 20 horas. Regreso 20, 30 y 22, 30 horas. Vía Cianca, La Prida, 1179. Teléfono 48, 21, 22. El comienzo de Marcos Lucena. Mantenimiento de parques, terrenos, podas, extracciones de árboles y todo lo que necesite para su jardín. 15, 57, 2304. En Facebook, Marcos Lucena. Sindicato de Luz y Fuerza de la zona del Paraná, 1943, 2018. 75 años de lucha en pro del mejoramiento económico, físico, cultural y social de sus afiliados. Fábrica de pastas Varadero. Variedad y calidad en pastas artesanales. Ravioles, sorrentinos, ñoquis y tallarines. 50 años a su servicio. Fábrica de pastas Varadero en San Martín de Oro, 405. Teléfono 480284. Y su sucursal en Ameguino y Gansa. Teléfono 483349. Autoservicio Don Coco en Gascón y Teófilo Rosel. Artículos de almacén, pollería, fiambrería, cigarrillos, cargas virtuales y ahora también costeletas de cerdo, chorizos, morcillas y bondiolas de cerdo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Cumplimos dos años. Autoservicio Don Coco los espera en Gascón y Teófilo Rosel. Quilca, Taller de Arte Integral, sumate a nuestras propuestas. Tapicería básica, string art, bordado en piedras, planificación de vida, mamá emprendedora, mosaiquismo en Bolaños. Y Pedro Alonso Quilca, teléfonos 1561-5388, 1561-0540 o al 1537-2257. Taller de Chapa y Pintura Diego en Guiraldez 370, esquina Mitre. Nos especializamos en la reparación de autos chocados y repintados de paneles, reparaciones mecánicas de autos chocados y además de aires acondicionados. Traemos todos los repuestos para tu auto y al mejor precio. Trabajamos con todas las compañías de seguro y te asesoramos en la realización de los trámites. Taller de Chapa y Pintura Diego, Guiraldez 370, 1546-8484. Pañalera al Mundo del Pañal en Tames y Gascón. Todas las marcas, toda la línea para bebés y adultos. Accesorios y la mejor atención. Abierto de lunes a sábados. Feriados abierto mediodía. Pañalera al Mundo del Pañal en Tames y Gascón. Gran liquidación a beneficio de los niños del Hogar de Día. Feria Americana este sábado 12 y domingo 13 de 9 a 18 horas en el Hogar Germán Flares. Ruta 41 y Juan 23. Te esperamos con nuestras deliciosas tortas y cafés. Feria Americana en el Hogar Germán Flares. En línea está Silvana. Silvana es una vecina de allí de la calle Serrano al 1300. Es el lugar donde se desbarrancó. Obviamente producto de la lluvia. La tierra ha generado complicaciones y también en sus domicilios. Bueno, vamos a ver cómo están ellos. Hola Silvana. Hola, soy la hija Sabrina. Ah, Sabrina. ¿Cómo te va, Sabrina? Lo que se puede decir bien, ponele que bien. Qué bárbaro. Contame cómo están ustedes ahora y cuál es la situación ahí en tu casa. Nosotros ahora estamos bien, pero anoche fue una de las cosas más feas que pude haber vivido en mi vida. Estar adentro de mi casa y sentir cómo se cae toda la barranca, se me mete adentro, no, fue algo impresionante. No, encima estaba con los nenes de mi hermana, o sea, mis sobrinos y el susto que se pegaron, pobrecito. No, no. ¿Comenzó a desprenderse la tierra, digamos? Sí, la barranca. Porque en la barranca hay todas cañas y todo, había basura y todo, y ya había una grieta. Yo ya había avisado que había una grieta. Dijeron que iban a venir a poner como una barra de contención o algo de eso, pero... Decime, Sabrina, ¿y cuántos años hace que vivís en ese lugar? Mi mamá vive toda la vida. Toda la vida. Sí, nosotros ahora, ella nos dejó ese terreno a nosotras, o sea, somos tres hermanas, y nos dividimos el terreno en tres. O sea, estamos las tres juntas, o sea, una casita cada una. Ajá. Y eso se cayó para el terreno de las tres. Sí, pero el que más se afectó fue el mío. El tuyo. ¿La casa tiene algún peligro de derrumbe o algo por el estilo? Y sí, porque justo arriba de la barranca hay una casa, y la casa esa se está por caer para abajo de mi casa. Porque hay una grieta todavía, sigue grietado. O sea, ya se cayó, pero cayó otra grieta, entonces eso significa que se va a seguir cayendo. Decime, ¿y en esa casa conviven todavía gente ahí? Yo ahora me tuve que ir, pero mis hermanas que tienen la casa un poquito más adelante no se fueron, pero también porque no tienen a dónde irse. A mí me dio lugar mi abuela, o sea, por unos días me dio una piecita para que me quede, pero ella que tiene chico y todo, no, no puede. Decime, ¿y qué les han dicho respecto de la ayuda? ¿Llegó alguien del municipio? No, anoche llamamos a... ¿De defensa civil o de la policía? No, defensa civil y a la policía. Ya no vinieron. Y vinieron, miraron y dijeron que no podían hacer nada y se fueron. Supuestamente iban a volver hoy. Y fui al municipio hoy a la mañana, hoy tipo 7 de la mañana, 7 y media. Y no, me dijeron que no, que no podían hacer nada. Porque no tenían gente. Pero, ¿y ustedes qué van a hacer? Porque digo, eso es un peligro, ¿no? Sí, sí. Y nosotros pensamos ahora sacar un poco, un poco, pero no sabemos qué hacer. Bien no sabemos qué hacer. ¿El agua sigue drenando ahí en toda esa zona? Sí, sí. Claro, porque además eso es una pendiente natural, ¿no? Evidentemente todo el agua que va bajando, digamos, para llamarlo, para definirlo de alguna manera, va cayendo sobre ese lugar, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Y un rato antes de que se desprenda la barranca, nosotros estuvimos haciendo un pozo con mi pareja para que vaya el agua por el costado de la casa porque era mucha la cantidad de agua que caía. Pero así, haciendo el pozo y todo, después se desbarrancó y yo tenía un perro atrás que casi me lo mató. Pero, no, fue algo terrible. ¡Qué bárbaro! Repetime bien la dirección, por favor, Sabrina. Serrano, 1398. ¿Serrano? 1398. 1398. A ver si hay alguien que pueda ir por lo menos a ese lugar porque, digo, ustedes están necesitando por lo menos una inspección de ahí y saber cómo siguen, ¿no? Sí, pero más que nada también por mis hermanos porque yo, dentro de todo, me la puedo arreglar. Pero ellas tienen hijos. Mis dos hermanas tienen hijos y no sabemos qué puede ya pasar porque si eso se sigue descendiendo, va a llegar a la casa adelante. Y lo paró una pileta y no sé cómo porque la pileta estaba llena. Claro. ¡Qué bárbaro! ¿Y cuántos hijos tiene tu hermana? La más grande tiene dos y la otra tiene uno. Ajá. ¿Y vos tenés hijos? No, no, yo no. Ajá. ¿Sabés si ellas están necesitando algunos elementos o algo? No, no, no sé. No sé porque ellas anoche se fueron, pero ya hoy volvían porque no, no, no tenían dónde ir. Anoche se fueron, no sé, a la casa de una amiga. ¡Qué bárbaro, eh! Pero hoy ya no tenía, hoy se vuelven, así que... Claro. Encima ellas también fueron a hablar y no, no hubo caso. Serrano 1380. 1398. 98. Serrano 1398 es la dirección exacta. A ver si hay alguien que por favor pueda ir a ayudar a estas familias. Les pido que nos vayan manteniendo informados, Sabrina. Dale, listo. Y lamentamos mucho, bueno, esperemos que todo esto se pueda solucionar de alguna manera, eh. Ojalá Dios te oiga. Un beso grande para ustedes. Gracias, chao. Gracias. Besos. La palabra de esta, obviamente, ¿no? Es una situación preocupante porque... Es muy complicado. Es muy complicado. El agua desciende naturalmente y arrastra todo lo que encuentra a su paso. En este caso es tierra, barranca, que se va a ir... Y sigue, tiene otra grieta, ¿viste qué dijo? Claro, claro. Sí, más la casa de arriba que también ya... Claro, no está. Hace bastante que también estaba grietada, ¿eh? Claro, por supuesto. Ahí se necesita gente que sepa del tema. Claro. Sí. A ver qué hacen con la barranca. Ahí ya tienen que ir especialistas. O sea, esta chica vuelve, pero... Sí, sí, pero la situación necesita una solución urgente. Eso necesita soluciones. Claro, por supuesto. Eso no es que... A ver, te acercamos ropa y el colchón. No, no. Yo creo que ahí es más profundo el tema. Sin dudas, saber primero de que eso no siga con un peligro de que se derrumbe. De derrumbe. Sin dudas, por eso digo, va a ser imperioso que se vaya a inspeccionar ese lugar. Primero y principal, sobre todo para poner a resguardo a esta familia. Tal cual. Es uno de los primeros lugares, te diría. Sí, sí. Por el riesgo de vida, a eso me refiero. Sí, sí, por supuesto. Yo diría a todas las familias de ahí de Barranca. Podrían estar todas en la misma situación. Serrano. Serrano.